en la quinta ronda. Para esto y más vamos con los ganadores y perdedores de la sesión de hoy. Nos acompañan Amin Vera, analista económico en jefe de Black Wall Street Capital y Gabriel Rodríguez Calderón, el estrader independiente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Estefany. Muy buenas tardes. Amin, pues empezando contigo, hoy justamente empezó el esperado buen fin de este año y desde la noche de ayer empezamos a ver colas y aglomeraciones en los accesos de diversas tiendas departamentales. ¿Cómo ven desde Black Wall Street Capital esta temporada? Bueno, en primer lugar, sí, efectivamente ya vimos desde ayer en la noche que ya había gente formada, que había, ya sabes, el que espera que abra la tienda para entrar rápidamente y tratar de ser el primero en agarrar una pantalla. Pero los primeros informes, por lo menos lo que vimos en la prensa hoy a mediodía y en la mañana, hablan más bien de un buen fin, pues más bien desangelado. ¿Y por qué? Pues bueno, básicamente responde a dos factores. En primer lugar, las ofertas del buen fin en México, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en el Black Friday de Estados Unidos, pues no son tanto una buena oferta. De hecho, la táctica esta que todos conocemos de subir primero los precios unas semanas antes y luego bajarlos justo en el buen fin para decir que es una gran oferta, bueno, es esta novia que incluso se ve en los datos agregados que publica el Inegi sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Entonces, quien realmente quiere aprovechar el buen fin tiene o que buscar una oferta que haya, que sea claramente un descuento o más bien irse por el lado del crédito. Y bueno, ya lo hemos platicado aquí en el programa muchas veces, la tasa de interés en México está alta y la inflación además es inusualmente alta. Normalmente debería ser al revés, debería ser una baja y una alta, pero aquí están las dos altas. No se tiene que ser un economista muy especializado para darse cuenta de que pues no es el mejor momento para comprar a crédito. En el agregado estamos viendo que las cámaras de comercio esperan un crecimiento menor al de otros años. De hecho, es el segundo más bajo en la historia del buen fin. Y bueno, si se llega a materializar, pues va a beneficiar a empresas como Liverpool o como Walmart, pero no creemos que sea el gran impulso al consumo que alguna vez fue. Perfecto. Amin, pues ahora voy contigo, Gabriel. Y en este mismo sentido, en Estados Unidos, pareciera que la temporada de ventas de Navidad se adelantó este año. Hoy, por ejemplo, vamos con una ligera corrección en la acción de Walmart tras el asombroso salto de casi 11% que tuvo ayer. ¿Cuáles son tus perspectivas sobre la emisora? ¿Crees que la empresa está haciendo lo suficiente para enfrentar a nuevos competidores como Amazon? Bueno, el CEO actual de Walmart anunció hace unos años que una de sus prioridades iba a ser competir en el espacio de comercio electrónico, específicamente contra Amazon. La compañía, desde entonces, ha invertido fuertemente en el segmento, adquiriendo Jet.com, enfocándose en tiempos de entrega, entre otras cosas. En lo que va de este año, la compañía no ha anunciado adquisiciones. Sin embargo, los resultados de este último trimestre demuestran que los esfuerzos han dado fruto, ya que las ventas del segmento e-commerce crecieron en un 50% comparativamente. Yo creo que la compañía, con sus redes de distribución, logística, marca y poder de negociación, puede ir ganando mercado. Además, el hecho de que la compañía ha estado recomprando acciones en cantidades grandes, demuestra el optimismo de la administración. Aunque la acción ha subido fuertemente, yo la calificaría como mantener. Muy bien, y ahora regreso contigo, Amin, porque históricamente fechas como el Buen Fin en México y el Black Friday en Estados Unidos suelen marcar el inicio de un periodo en el que la actividad económica y bursátil se desaceleran en espera de las fechas navideñas. ¿Cuál es tu balance de la economía nacional a estas alturas y cuáles son tus perspectivas para el próximo año? Bueno, como bien mencionas, ya de aquí para adelante todo mundo ya está pensando en enero. Y bueno, 2017 se puede dividir claramente en un primer semestre en el que, bueno, las variables macroeconómicas ahí fueron, con un crecimiento insuficiente, pero crecimiento al fin, y un segundo semestre donde los factores externos ya empezaron a pegar más fuerte. Específicamente vemos la renegociación de Telecán, cuya quinta ronda está ahorita, acaba de empezar, y esta parece ser la primera ronda en...